Muy buenas Incorporios, estamos en InvitaKMailers, soy Xeror99, como bien sabéis, y aquí aunque no saca el nombre, hoy vamos a ver en primicia, por así decirlo, Winscape, es un juego que ha salido justamente hoy, yo lo tengo de ayer, de hecho yo lo estoy grabando ayer, lo que es para vosotros ayer, Winscape, y bueno, es un juego Early Access, que acaba de salir, que tiene muy buena pinta, que gráficamente está muy chulo, yo lo voy a jugar en low, en la peor calidad, porque mi ordenador no me permite jugar mejor, pero parece que sí que es como de granja y cosas así, pero en un entorno 3D bastante visual y bastante chulo, así que vamos a ver de que va este Winscape, parece que es un Early Access, que es un juego de supervivencia, por lo que se ha visto en algunos vídeos, no me he informado tampoco demasiado, pero pinta muy bien, la verdad, vamos a empezar, seguramente esta escena de introducción sí que va un poquito más lenta, lo siento mucho por la calidad de la grabación, la estoy grabando con la máxima calidad que puedo, con este PC sin gráfica, cosa que me da mucho coraje, la verdad, estamos en FPS ahora mismo, según Bandicam, vale, ahí está, 20 FPS más o menos de esta cinemática, es lo que hay, no puedo hacer más, como veis, Head Up, Games presents, y aquí sale el nombre, como veis, estamos en una granja, en una granjita, y está en inglés el juego, por cierto que no lo he dicho, Dennis Witte, me busco sobre Dennis Witte, no he encontrado mucho tampoco, me he buscado tan demasiado como para saber si si o si no, si es bueno o no, Winscape, como lo tenéis ahí, Winscape, vale, un topito, está súper chulo visualmente, vosotros somos esta chica, Iva, 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 y ya, sí que debería cogerlo, 30 FPS, 25, vale, más o menos, es jugable, venga, uuuh, a ver, ahora, señor, me estaba llamando usted, Paul Angefoel, bueno, como veis, está en, es la Early Arce de S1, está en Alpha todavía el juego, de hecho, como yo estoy jugando y todavía ha salido oficialmente, me la ha dado Kay Mailer, que no sé por qué, pero ese tío está importante, pero bueno, eh, Angefoel, ando que el nombre, el apellido, mejor dicho, bueno, good morning, bueno, buenos días, nice of you showing up, nice of no sé lo que significa, y showing up tampoco realmente, eh, una granja como esta tiene un montón de trabajo que hacer, un trabajo para hacer, o hay un montón de trabajo para hacer, y, this is, y cada par, y cada par de manos, eh, ayudan mucho, son muy útiles, eh, Hawka, ¿en qué puedo hacer?, ¿en qué puedo ayudar?, mejor dicho, tu madre está preparando la cena, entre en la casa y, eh, a, a, se útil para ella, algo así ha dicho, tampoco es, encima, hola, hola, esto es muy simple, seguramente que, con lo gráfico al máximo se verá precioso, la verdad, y me gustaría verlo precioso cuando tenga la gráfica bien, así que seguramente veréis estos juegos más veces cuando tenga la gráfica bien, igual que los sí, a ver, bueno, vamos a hablar con la madre, Ana Anjefo, vale, eso parece que era mi tío, o mi padre, no sé, pero bueno, creo que era el tío, ¿no?, no sé, eh, buenos, buenos días, ¿cómo puedo echarte una mano?, de fieles tío, vale, la primera tarea, ¿no?, para preparar el estofado, ¿no?, es necesario, eh, todavía necesito algunos, necesito algunos ingredientes, please, consigue, eh, cebollas, hierbas y carne, ¿y dónde puedo encontrar los ingredientes?, take a look, vale, echa un vistazo en el jardín y en ese cofre, en, en el jard, no sé, el jard es como una esplanada o algo así, no, no lo sé, se pueden extraer los ítems y se los han mostrado, cogerlos y se los han mostrado en tu inventario, en los treasure heads y, bueno, los cofres, tú puedes encontrar importantes recursos, también pueden encontrar importantes recursos, con ellos puedes craftear nuevos ítems para ti, vale, mi inglés, como veis, es el mejor del mundo, eh, he tirado la silla, vale, ha salido, Evergreen Island, se llama esto, uh, mira los pajaretes, se ven muy mal de FPS, tío, lo siento mucho, de verdad, ya me gustaría a mí poder traerlo a buena calidad, bueno, aquí está la carne, esto lo ha hecho, tenemos 10 de carne, aquí va a 120 en los menús, lo cual es normal, estoy jugándolo a 720 y a la peor calidad posible y aún así, Purple Herbs, vale, como veis, está muy bien hecho, tío, no sé, me gustan mucho a mí las temáticas, las temáticas, no, eh, el estilo visual es este cartoon que tiene, onions, cebollas, pero parece más un Minecraft que un juego a los Tardew Valley en 3D, no sé si me entendéis, pero bueno, Tardew Valley es otro juego que he pedido, pero que creo que no me van a dar, ojalá, pero ha sido un juego muy famoso como para que me lo den, es decir, que normalmente te dan los que no han vendido mucho, este no ha vendido mucho porque también ha salido escenas, ¿sabes? y es su primer juego, creo, el primer juego de esta compañía, vale, eh, Cook Stew, vale, vale, podemos mirar la receta en el stop, que stop es esto, vale, vale, ya tengo todo, stop es estofado, ¿no? estofado de carne, hola, eh, yo acabo de cocinar el estofado, vale, vale, primera, una nueva quest, vale, hablar con Paul, muy bien, eh, deberías hablar con tu pa-, ah, mi padre, vale, con mi padre ahora, con tu padre ahora, eh, pienso que él tiene otro importante trabajo para ti, ok, puedo subir, sí, una cama, pero aquí dormirán mis padres y yo a dónde duermo, me tienen maltratada, parece que se buquea un poquito la música todavía, se nota que es una alfa, por así decirlo, pero bueno, me gustaría, es que está muy bien, tío, estoy encima de todo, estoy haciendo la beta test y me siento súper bien, bueno, buenos días, eh, tengo, eh, vale, esto ya os he dicho, la cena está preparada, ah, vale, simplemente tenía que avisarlo, vale, eh, vale, podré comer, podría comer, ah, podría comerme un caballo, eh, no te vayas todavía, eh, no te escapes todavía, mejor dicho, o aún, no sé, no te escapes otra vez, perdón, a alguien, coño, eh, hay una cosa más que, una cosa más, eh, conociéndote, no tienes nada que hacer, no tienes nada para hacer y tú, Arab, estás buscando una aventura, no sé, ajá, tengo que entregar otro paquete a Marcus Hammerhand en Sky Harbor, él está ya, él ya lo ha pedido, eh, puedes hacer esta entrega por mí, eh, definitivamente, luego he puesto el paquete en tu inventario, eh, este kit, dáselo cuando, lo más posible que puedas, oh, hay algo más que te, que debo decirte, en tu camino a la ciudad, podrás ver a animales salvajes, ellos, eh, serán agresivos por, por lately, más tarde, no, por la noche, tarde noche, I will give, no, entiendes, eso último, you can equip, vale, vale, eh, mi inventario, ¿dónde está mi inventario?, ¿cómo puedo mirar mi inventario?, ¿la I?, la A, vale, la L, no, la L es la Quest Info, Inventory, vale, me han dado, ah, vale, Golden Club, ah, garrote, clave era garrote, en verdad, no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba, ah, parcel, vale, uh, el escudo, ¿de dónde te lo has sacado?, ¿de dónde te has sacado el escudo?, dímelo, uh, es, click to the open inventory, vale, tab, tab para ver esto, ¿no?, Q para cerrarlo, tenemos que ir a Skate Harbor, que está hacia allí, venga, vamos para allá, pinta muy bien, está muy chulo, eh, y mirad cómo está, está guapísimo, aunque no, si estuviera mucho más gráficos, estaría muchísimo mejor, eh, click, eh, switch, vale, para cambiar, con la rueda del ratón podemos cambiar entre las armas de nuestro inventario, ¿no?, pero no tenemos más, game save, a ver, misterico, eh, Q close, eh, me asustaste, eres, estabas sorto, eh, mis pensamientos, eh, eh, ha sido alguna vez, ¿te has impresionado alguna vez por, oh, mmm, no debería burden, no sé lo que, estoy seguro de que no tienes tiempo para ella, eh, goodbye, no tengo mucho tiempo, la verdad, eh, cuando salta se ve borroso todavía, no puedo dar, no puedo interactuar, ¿no?, bueno, Skate Harbor, vale, para allá, vamos para allá, y bueno, pues, no está mal, vale, 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 vale El diseño me encanta, loco, y eso que no lo estoy viendo en su máxima esplendor ahora. Pero me encanta de verdad, ¿eh?, ¿qué es esto?, Animal Tendons, tendones he cogido de verdad, loco, a ver qué puedo hacer con ello, ¿eh?, ¿esto qué es?, no debería entretenerme, pero ya sabéis que la curiosidad es matar al gato, ¡hombre!, dos, le puedo dar a dos, a los dos a la vez, ¿eh?, no hay música de combate, supongo que la pondrás más tarde, pero bueno, es un early access, ¿vale?, no sé qué precio tiene, la verdad, porque no lo ponía, si os soy sincero, ¿eh?, colmillos, vale, pues aquí es un juego muy sencillito de momento, la verdad que pinta muy bien, a ver qué pueden hacer, early access, ya es cuestión vuestra apostar por el oros, ¿vale?, puedo coger cebollas aquí fuera, vale, con esto puedo hacer comida y cosas, que supongo serán para recuperarme, pero hay historia, tío, también, es que no sé, es muy raro, es muy raro todo, una palmera, no sé, esto no sé si era palmera, ¿no?, vale, las cebollas se parecen mucho a las de, a las de Slime Rancher, lo que pasa es que aquí, vale, aquí son más poligonales, ¿vale?, porque tienen más bordes y eso, pero se parece mucho el diseño de Slime Rancher poniéndole polígonos, no sé si me entendéis, no creo que me entendáis, pero bueno, cuando lleguemos a donde teníamos que llegar, a llevar el paquete, más o menos lo dejaremos ahí, porque ya habéis visto más o menos lo que se puede, cómo es el juego y tal, que de, os lo digo de verdad, me gusta mucho lo que estoy viendo, hostia, un vidril, un vidril, a tomar por culo vidril, eh, eh, oh, vale, necesito un hacha para cortar árboles, un vidril, otro vidril allí, tío, te he contado los dragwoods, vale, con esto, con madella, con madella, con madella seca seguro me puedo costear una hacha con un poquito de mineral o de roca, ¿no?, que me encuentre por ahí suelta, seguro que sí, toma ya, me llaman al destruye abejas, a ver, aquello, ese es, ese pueblecito, oh, qué guapo, qué guapo el escenario, tío, como será de grande el mapa, tío, porque no lo sé, hey, está corriendo usted mucho, qué te pasa, Joker, cannot stop, vale, no puedo parar, eh, tú puedes moverte más rápido y, y bailar a, alrededor de tus pies, fous, fous era pies, no sé, eh, no sé, eh, mientras las corres, eh, pero, pero ten cuidado con tu estamina, eh, ah, puedo correr, ah, al shift, qué guapo, uh, a ver, no, puedo correr con el escudo en alto, no, lo veis ahí, pero no estoy dándole yo a clic derecho, ole, será que un poquito cuando salto, pero eso consueve mi ordenador totalmente, Luis Godwin, my grandpa, mi abuelo, eh, siempre me cuenta la misma historia sobre cómo, jajajaja, hijos de puta, qué bueno, mi abuelo siempre me cuenta la misma historia sobre cómo le dieron un flechazo en la rodilla, está enfermo, estoy enfermo de ello, me pone enfermo, ¿no?, algo así, jajajaja, ay, posible que no pilla la referencia con la referencia a Skyrim, a ver, tu abuelo era, un guardia de, de, como se llamaba, tío, aquello, eh, cuenca del dragón, carrera blanca, ¿no?, algo así, eh, hola, guardia Sebastián, stop, eso es una orden del rey, el castillo de Rockbeat ha sido atacado por una banda de ladrones, ninguno de, es, nadie, es, nadie puede pasar, nadie tiene permitido el paso por esta puerta, sin un, eh, permiso especial, hasta nueva noticia, goodbye. Ah, ideas, lo de la flecha en la rodilla, se buenísimo, a ver, eh, teretete, teretete, eh, bueno, New Entry, New Diary Entry, eh, pero la mierda esta, el Sky Harbor, eh, has oído, como me, que, que justo me ha llamado, has oído, que, el, just, call me, me acaba de llamar, no puedo poner, put up, no sé, poner, sí, no sé, Warren, hang over, hang over there, a ver, él está aquí todo el día, está así todo el día, no sé, está todo el día en el otro lado, él habla sin sentido todo el día, eh, solo no creas lo que él dice, pues no sé, tío, no, no he entendido, esto solo apuntas de guarda cuando te cerca de guarda, parece, ¿no? A ver, señor, tiene algo que contarme, ajas. ¿Has venido para, has venido por el viejo que vive en la cima de la plataforma del gigante, del árbol gigante, encima de la plataforma del árbol gigante? Eh, no, realmente no, ¿dónde está el árbol gigante? Encima de la plataforma del árbol gigante. No sé a qué te refieres, hombre. Vale, hay que ir a la notificación aquella, no sé por qué me he metido, aquí, hay que ir para allá. A lo mejor está por aquí, eh. Quizás. Sí, parece estar dentro. Vale, vale, vale. No os preocupéis, corro, corro conmelas pelo. Vale, vale, vale. Vale, hay que ir por aquí a la derecha. Jacob. Este es, ¿no? Hola, señor, ¿qué tal? Marcus Camerhan. ¿Gal? No sé lo que es. Es Forger, supongo Forger. ¿Ha forjado algo alguna vez? Eh, en esa... Es a Sweetie, Sweetie era dulce. No sé, tío. Es un buen trabajo. Eh, pero... No temas, no gan... Eh... Calor. ¿Gain? No sé lo que es. Pain es dolor. Sin dolor, sin ganancias. ¿Gain no es ganancia? Eh... Oh, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Y calor? Envers. Envers. ¿Tú necesitas algo para darle forma a esto? Vale. Voy a darle esto porque no he entendido nada de lo que ha dicho porque mi inglés es patético, ¿vale? Lo siento. Eh... Así que tú vienes por tu padre. Eh, vean bien. Entonces déjame examinar el trabajo de tu padre. Ah, sí. Eh, un excelente trabajo. Paul es, eh, realmente talentoso. Es muy talentoso cuando viene tu, tu Carmen. No sé qué es Carmen. Eh, estos... Con estos hago yo mis... Estos vendrán bien para mis armas. Estas cosas. Handles. No me acuerdo tampoco lo que era. Esta... ¿Handles era...? ¿Cosas hechas a mano? No lo sé. Eh... Gracias por traérmelos. Eh... Puedes... ¿Puedes venir...? Vale. Puedes venir cuando quieras que te haga un arma, ¿no? Te garantizo que... Tendrás... Que tienes... Bueno, te garantizaré ese arma si tienes todos los materiales necesarios. En el banco de trabajo, como puedes ver... El banco de trabajo, como puedes ver... Sigue perdido el banco de trabajo. Eh... Colecta y compra lo que quieras. Eh... Esto... Esto ayudará seguro. Eh... Es una pequeña gratitud de mi parte. Vale. Vale. Tengo una cosa más para ti. Está interesante. Está interesando una tarea para ti, ¿no? Vale. Me ha dado dinero por haberle traído eso y ahora vamos a ver qué nos pide. Eh... Tú eres... Tú eres... Tú eres una chica... Diligente. Eh... No puede... Yo no puedo dejar esto, ¿vale? Una... Diligente... No, que... Voy... Vas... Tú vas por todo el rato por ahí, básicamente, me ha dicho. Yo no puedo dejar esto, pero... Yo no puedo dejar esto, ¿vale? Simplemente. Eh... Bueno... Estoy esperando a mi cobre... Estoy esperando a mi cobre por... Por demasiado tiempo. Y dice que... Básicamente, que... Que se ha retrasado el repartidor de su cobre. Ahora... Estoy empezando a preocuparme. Por favor... Eh... Habla con Walter. Eh... ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno... Eh... En el Quater Mill. Vale. Donde... Donde habíamos pasado antes, ¿no? No cuentes... No me cuentes que... No me cuentes que tú nunca has probado o intentado. No me cuentes que nunca estuviste aquí. O que intentaste. ¿Intentaste his white apple pie? No me cuentes... No me cuentes que tú... Nunca... Has estado allí... O has intentado comer su... O ha intentado su... El pastel de panzana de su esposa. Te adhiero un permiso. Sin él... No podrá pasar... Por... Los guardias reales. Eh... Te sugiero que lo equipes... Que te equipes tus mejores armas. Bueno... Con buenas armas, no con tus mejores armas. Eh... Yo... Tú nunca... Sabes... Lo que te espera en la carretera. Eh... O en el camino. Eh... Lo siento por mi mal inglés. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Hostia, qué chulo eso, ¿no? Lo vamos a dejar aquí con esta... Vista. De hecho, voy a hacer... Una screenshot. ¿Vale? Voy a hacerlo otra vez. Ahí. Ahí está bien. Vale, gracias por estar ahí, como decía. Y... Bueno. Vale, incorporo. Creo que he parado al ser la screenshot. Con el F9 se para Bandicam. Y la grabación de OBS creo que no la ha parado. Así que seguramente en estos últimos momentos sabéis retrasar un poquito. Pero es lo que estáis. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.